Sí, muy buenos días, Armando. Mira, David, en este momento las vías de comunicación pues fueron reabiertas desde el día de ayer. Se procedió al retiro. Primero, a un lado las unidades que fueron siniestradas en diferentes puntos del municipio. Se recomendó a la población que, bueno, aunque ya los sucesos más fuertes habían pasado, bueno, se tuvieran las medidas de precaución necesarias, no andan circulando en la noche y pues estar pendiente de los multiches sobre todo, ¿no? Pero afortunadamente las fuerzas federales siguieron trabajando, se ha venido recuperando de alguna manera la vida normal. Sin embargo, bueno, pues estamos a la espera de cualquier situación. Estamos colaborando con el grupo de seguridad Tamaulipas. Como tú lo mencionas ahorita, pues fue una reacción ante un operativo de las fuerzas federales para atacar una célula delictiva aquí en la zona sur. Las familias, alcalde, están preguntando esta mañana si pueden ir a la escuela, si pueden ir a sus trabajos. Obviamente es comprensible el temor que tienen esta mañana de reanudar sus actividades cotidianas. ¿Qué les dice a estas familias que están en su municipio y que nos están preguntando mediante las redes sociales? ¿Podemos o no podemos? ¿Hay un riesgo para nuestros hijos? Obviamente están preocupados por sus hijos, alcalde. ¿Qué les podemos decir? Y obviamente, pues con este antecedente, ¿no?, de la jornada muy tensa que se vivió ayer en su municipio, en esta zona sur de Tamaulipas. Así es. Bueno, es entendible y perfectamente lo comprendemos. Somos también padres de familia. Y bueno, yo lo que les puedo decir es que la instrucción que hay por parte de la Secretaría de Educación es seguir dando las clases de manera normal. Los hechos se realizaron en las vías de comunicación en puntos claves de alta mira. No se reportó ningún incidente en alguna escuela en particular, ¿sí? O el caso del técnico de Monterrey que estaba enfrente donde fue un punto de conflicto. Pero la recomendación es de que, pues, asistan. Esto tiene que, tenemos que seguir con nuestra vida. Obviamente hay que guardar las medidas de precaución. Pero al momento, la información que tengo es que todo está normal. Dentro del medio en el que nos estamos viviendo, bueno, Tamaulipas, tú sabes, viven situaciones difíciles. Pero la verdad es que tenemos información de que no se atacó ningún centro de estudios. No hay un operativo en contra de la población. Fue una reacción, reitero, contra un operativo de las fuerzas federales. Nosotros no estamos escondidos. Estamos dando la cara, atendiendo las demandas de la población. Yo personalmente voy a andar circulando en la ciudad tratando de atender cualquier situación que requiera la intervención del ayuntamiento que yo presido. Nos preguntan mucho y que, bueno, pues, esto también sería, pues, muy subjetivo. Nos preguntan si podrían registrarse más de estos hechos por el reacomodo de estas células delincuenciales en la zona, el reacomodo natural que se espera y que, bueno, los analistas en seguridad lo mencionan así. Es también otra de las preguntas que nos hacen por las redes sociales, alcalde. Ustedes, ¿a usted qué le dicen las corporaciones de seguridad, tanto estatales como federales? Que estemos al pendiente. Que estemos al pendiente. Lo que estamos viendo el día de ayer, lo que vimos el día de ayer, es algo similar a lo que se vio en Reynosa, un operativo similar. Entonces, estamos al pendiente. En el caso de las escuelas, si algún padre de familia determina no mandar a su hijo a la escuela, es comprensible y tengo entendido por parte de la autoridad educativa que no se les pondrá inasistencia. Lo entendemos, entendemos el temor que pueda haber. Pero, reitero, Altamira es un municipio muy activo. Tenemos actividad portuaria industrial, agrícola, ganadera. Y bueno, pues tenemos que seguir caminando con esto. Obviamente estaremos al pendiente, atentos a cualquier instrucción del cuerpo de seguridad, del grupo de seguridad Tamaulipas. Y lo daremos a conocer al sistema, a través de los medios de comunicación como el tuyo, que siempre están al pendiente. Alcalde, nos dicen mucho en las redes sociales, es una vía muy rápida de estar en contacto con la población de Altamira. Y nos están mencionando mucho el de que si las autoridades se atreverían en Tamaulipas a decir otra vez que no pasa nada. No, de ninguna manera. Yo desde que me entrevistaron, siempre he dicho que no podemos ser omisos a lo que está sucediendo. Existen problemas, estamos trabajando y la mejor prueba de que las cosas se están haciendo es precisamente lo de ayer. Si no se estuviera haciendo nada, tal vez no pasaría nada, Armando. La verdad es que son reacciones ante incursiones de las fuerzas federales que le han pegado de manera sensible a las cédulas delincuenciales. Entonces, yo creo que si seguimos en este camino, pronto podemos recuperar ese Tamaulipas que todos queremos. Entonces, estamos trabajando, está trabajando el gobierno federal, el gobierno del estado y bueno, estas reacciones no las podemos evitar. Sin embargo, si queremos recuperar esto, pues tenemos que seguir actuando como lo están haciendo. Ya tuvo contacto con los empresarios de ahí de su municipio, empresarios que se vieron afectados desde las unidades motrices que fueron incendiadas hasta algunos comercios también que fueron dañados por estos bloqueos y por estos incendios de las unidades. ¿Ya tuvo contacto con los empresarios, alcalde? Aún no, aún no, Armando. Ayer nos dedicamos a restablecer, a liberar las vías de comunicación y que reitero, el día de hoy estaré trabajando y claro que me voy a dar la tarea de hablar con esta gente que se vio afectada. Y brindarles el apoyo necesario, alcalde, porque bueno, pues estos daños también hay muchas preguntas de quién los va a reparar, ¿no? Sí, evidentemente haremos lo que está a nuestro alcance, Armando, de eso siempre lo hemos hecho, siempre hemos afrontado nuestra responsabilidad y buscaremos la manera de apoyar a esta gente. ¿Habrá reforzamiento en la zona en cuanto, y me refiero al delito común, alcalde, pues regularmente ha sucedido en otras zonas que cuando atacan a estos delincuentes que se dedican a los delitos del fuero federal, pues empieza a repuntar también la estadística de los delitos simples o comunes. ¿Habrá reforzamiento con las otras corporaciones que se encuentran en la zona? Sí, desde el día de ayer todas las fuerzas del orden y de la protección civil están activas. Nosotros mismos, ayer tuve una reunión con mi equipo de trabajo para salir todos al territorio, a cubrir la ciudad y estar al pendiente. Desafortunadamente, como tú bien mencionas, luego sucede eso, de que los delincuentes comunes aprovechan el momento para hacerle las suyas, ¿no? Pero estaremos trabajando, estoy entero, aquí estamos a la orden, ante cualquier situación que se presente. ¿Usted no suspendió su agenda de trabajo como le hicieron algunos candidatos? No, no, señor. Yo tengo un compromiso muy claro con la población y en esta situación es cuando más se requiere la presencia oficial. Bien, alcalde, pues le agradezco que haya tomado esta llamada telefónica y que haya respondido a estos cuestionamientos que principalmente nos estamos basando a lo que nos están diciendo los altamirenses mediante las redes sociales. Muchas gracias, buenos días, estamos pendientes de su municipio. Al contrario, muy buenos días, Armando. Gracias por el espacio.